En América Latina, los niños y los jóvenes todavía no interpretan, no piensan bien, están retrasados sus procesos de pensamiento y tienen graves problemas en el reconocimiento del otro, en la tolerancia hacia los demás. Eso quiere decir que América Latina todavía no está desarrollando las competencias transversales. ¿Y por qué? Porque en América Latina estamos dedicados a la transmisión de informaciones fragmentadas, descontextualizadas, impertinentes, que solo sirven dentro del límite de la escuela, mientras que estas pruebas, PISA, TIM y ESE, evalúan procesos más complejos. Las competencias éticas se desarrollan fundamentalmente en la medida en que los adultos vamos orientando a los estudiantes, en este caso a nivel escolar o a nuestros hijos, hacia qué criterios tiene que tomar al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, cómo enseñar a los jóvenes a que se responsabilicen y no se culpabilicen, porque la culpa frena, inmoviliza, los hace sentir malos. En cambio es cómo asuma sus consecuencias, cómo usted tome decisiones con un criterio más responsable. Detrás de toda decisión, de alguna manera, está el componente ético. Toda decisión, digamos, por naturaleza, tiene aspectos favorables, aspectos desfavorables, aspectos que afectan a una o dos o tres personas o a la sociedad en general. Para desarrollar las competencias éticas, los jóvenes, las personas, deben salir de ellos y pensar en lo que se llamaría todo el contexto social. Y en ese sentido, muchas veces los niños no toman decisiones porque sus padres se las toman por ellos y esperan a que sean mayores para tomar decisiones cuando un niño debe empezar a tomar decisiones más conscientes desde muy pequeño. Desde muy pequeño, él podría, unos tres, cuatro años, él puede hacer muchas cosas por sí mismo que muchas veces los padres no les permitimos, no les dejamos, les sustituimos. Y en esa medida se demora un poco más el desarrollo de esa autonomía moral que es lo que estaría relacionado con la capacidad de elegir desde el punto de vista de las competencias éticas. Lo que queremos trabajar y lo que hacemos tiene que ver es con una salud colectiva emocional donde todos somos responsables de nuestras propias emociones, nuestras propias decisiones y también de que en el contexto en el que nos movemos, eso sea cuidadoso. Porque desde muy niños deben aprender a ser muy autónomos, entonces aprenden a dirigirse hacia las demás personas. El valor es en que nosotros tengamos solidaridad con las demás personas, sin importar la situación en la que nos encontremos, que aprendamos a ponernos en el lugar del otro, dejando a un lado nuestros prejuicios. A respetar a la gente, a entenderla, a comprenderla. No es solo pensar en uno solo, sino en los otros, que el trabajo en grupo es muy importante, que si yo hice un trabajo y me fue mal porque me hice en grupo, no significa que hacerse solo sea mejor. Las personas piensan que el colegio solo es como de inteligencia y que no califican nada más. Por ejemplo, la solidaridad con las personas es una de las cosas que nos califican los profesores a los estudiantes y es como te relacionas con otras personas y como puedes ayudar a otras personas así no sean tus amigos o familiares así sean desconocidos. Es la manera como uno va apropiándose de la cultura y va definiendo lo que se llaman como unos principios éticos sobre los que uno se va a mover el resto de su vida. Por lo tanto, la escuela tiene mucho que aportar al desarrollo y la mejor manera de aportar es que de manera intencional se busque acercar a los estudiantes, a mirarse a ellos mismos, a comprenderse y a que aprendan a leer el contexto social. Hay una parte que se llama la empatía, que sirve para yo poder ponerme en los zapatos o para poderle comprender la situación que tiene el otro. Las situaciones sociales, económicas que ellos tienen y pues tratar de ayudarlos de la mejor manera. Voy y siento empatía con él, siento lo que está sintiendo, le pregunto y trato de compartir los sentimientos que tiene conmigo básicamente. También se puede utilizar con otros contextos como la felicidad a una persona que esté feliz o triste o con cualquier emoción que se esté dando a la persona. Y tú en la jornada del afecto, tú puedes darle corazones a otras personas escribiendo lo que tú sientes hacia esa persona. Es que nosotros nos emocionamos o nos conmovemos como fruto de una cadena argumentativa. Hay componentes que no son argumentativos, no son solamente lógicas de cadenas de razonamiento. Y es importante que los estudiantes, incluso en la clase de matemáticas, sientan que es decisivo eso, la capacidad de conmoverse como un complemento a las cadenas argumentativas. Matemáticas no es solo razón, también es conmoción, en positivo y en negativo. La valoración quiere decir que cada uno de nosotros de alguna manera se afecta con todo lo que le sucede a su alrededor. Y en esa medida las valoraciones que vamos haciendo están relacionadas con elementos de carácter subjetivo. Cada uno siente de una manera distinta una misma experiencia. Y por lo tanto ese sentir se puede ir transformando de acuerdo con sus propios conocimientos y sus propias estrategias, digamos, de pensamiento. Entonces ahí la segunda competencia que tiene que ver con discernir muestra cómo el niño, con ayuda del pensamiento, puede aprender tanto a valorar de otra manera como a analizar las distintas situaciones. Nosotros hemos venido trabajando durante muchos años estos contenidos que tienen que ver con comprenderse a sí mismo, comprender a los otros, comprender el contexto y comprender la trascendencia, es decir, lo que es la sociedad y el ser humano desde su naturaleza. Y el desarrollo de estas competencias, pues tiene que ver con la manera en que cada uno de nosotros se va haciendo cargo de lo que le corresponde y de lo que le corresponde a otros. Es enseñar un poco a convivir los colegios en comunidades justas. Las competencias éticas se refieren fundamentalmente a la convivencia humana, la manera como cada uno de nosotros se relaciona con los demás. Y en esa medida son aprendizajes sociales, se aprenden desde la experiencia. Todo el tiempo, desde que nacemos, estamos aprendiendo y desarrollando estas competencias. Lo más importante para entender es que como son aprendizajes sociales, la cultura tiene un papel muy importante en su desarrollo. Buscar como ese equilibrio entre los que los niños sean felices y los padres estén tranquilos. Veo que Ana Isabel es una niña muy respetuosa de su entorno social y se preocupa muchísimo por el sentir de los demás. A veces en los colegios pareciera que no es tan importante eso, como que lo importante es que tengan buenas notas, que tengan buenos resultados académicos, incluso que no tengan ninguna diferencia con los profesores. Es también un niño cada vez más responsable de sus cosas en la casa y de sus cosas en el colegio, particularmente en las tareas, en los trabajos que tiene que presentar. Eso cada vez se asume con mayor responsabilidad y con mayor preocupación. Su capacidad de interacción, de relacionarse con los compañeros, con los profesores, las personas de administración del instituto, con nosotros los familiares, con cualquier entorno donde vamos, es cada vez más fluida, más alegre, más suelta. Se acercó un día y nos dijo, papi, necesito hacer una encuesta. ¿Una encuesta? Sí, ¿para qué? Lo que pasa es que necesito averiguar por qué mis compañeros en algunas materias no están lo suficientemente interesados y yo estoy preocupado por eso. Yo le decía, Ian Felipe, ¿tú preocupado porque tus compañeros no están motivados en clase? Y él me decía, sí, y duramos en la discusión porque creíamos que lo íbamos a meter a él en un dilema. Y construyó también la idea de cómo buscar la alternativa para que sus compañeros se motivaran para mejorar su parte cognitiva. Pues con eso demuestra que la parte de solidaridad y la parte de autonomía está formando un ser integral donde en un futuro no muy lejano él va a poder tomar unas decisiones que son importantes para él pero pensando en el entorno y en la sociedad que vive. Son muy emprendedores, ayudan muchísimo a las personas, colaboran con las personas que están alrededor, son muy solidarias, le ayudan a uno mismo, por ejemplo, en algún problema entonces ellos nos ayudan aquí muchísimo a los grandes, a analizar a los más pequeñitos y ellos nos ayudan en todo el tiempo que estamos acá en el colegio, en la ruta. Es muy buena la colaboración de ellos. Es necesario desarrollar las competencias éticas en cualquier país, para todos los seres humanos y de una manera especial en Colombia, donde hemos visto que hay tantos problemas en la convivencia, tantos problemas sociales, de conflicto armado, de corrupción, de atracos, de robo, de los ataques con ácido, tantas situaciones tan graves en la convivencia que vemos en nuestro país, donde hay desigualdad social y se presentan grandes retos en la sociedad. Entonces creo que es fundamental que para que Colombia pueda surgir, haya un gran trabajo en el desarrollo de las competencias éticas, donde aprendamos a pensar no solamente en el interés individual, sino cómo yo puedo aportar también para el bienestar de los demás y en la medida en que yo pueda aportar más también al crecimiento de los demás, a que mis padres, mis hermanos, mis vecinos, mis compañeros de colegio, de trabajo, estén mejor, eso va a retribuir en el sentido de que va a haber un mejor ambiente y va a haber un mejor desarrollo en cada uno de esos núcleos, que son núcleos importantes para que la sociedad mejore. ¡Gracias!